Hola a todos, comenzamos pues un poco la época de Halloween, empezamos, oye si, maquillaje 25, pues ya empezamos directamente desde aquí. A partir de ahora todos los sábados serán los vídeos de caracterización con Halloween, así que bueno, un poco de paciencia os pido porque no sé qué tal se me dará, me ha pillado un poco el toro este año, tengo muchísimo trabajo y encontrar prácticamente 3 horas que es lo que tardan en hacer estos tipos de maquillajes, pues es como imposible. Comentaros eso, muchas veces me habéis preguntado cuánto tardas en hacer un maquillaje de estos, pues más o menos eso, entre 2-3 horas, depende de lo que sea, hoy 3 horas, he empezado a las 12 o a las 3 de la tarde, pues 3 horas. Para desmaquillar después, básicamente toallitas húmedas y desmaquillantes, o sea esto es una, es aquacolor, es pintura al agua, o sea que se va con agua. Yo ahora pues me paso así toallitas con agua micelar de Sephora, agua micelar, algo así, agua micelar, creo que sí que es el agua micelar. Para quitarme así un poco, digamos, todo lo gordo, porque esto es que es un guarrinche después que no veas y ya después me meto en la ducha. Pero vamos, que tampoco es muy muy complicado. Espero que os guste a partir de ahora la selección que he hecho para maquillajes de Halloween. Como os digo estarán los sábados, pero luego si me da tiempo quiero intentar hacer pequeñas ideas y colarlo un poco entre semana con otro tipo de vídeos. Y nada más que contaros, espero que os guste, que no os dé mucho miedo y esas cosas y vamos allá. Comienzo el maquillaje realizando un tapado de cejas. Una vez he tapado las cejas procedo a maquillar todo con el tono gris que va a ser el tono, digamos, base de todo el maquillaje. ¡Suscríbete al canal! Una vez tengo toda la base ya aplicada en gris, voy a dejar que se seque bien. Y vamos a pasar a aplicar sombra de ojos para marcar todas las profundidades que quiero hacer en el rostro y un poco lo que viene a ser la caracterización en sí y el visagismo del rostro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez hechos ya todos los volúmenes y un poco así como toda la estructura ósea más o menos, voy a pasar a terminar ya con las decoraciones en negro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues así quedaría el maquillaje de hoy. Como veis es un poco una mezcla entre varias cosas. Puede ser como un demonio, un calavera, así diferentes cosas. Lo que tiene sobre todo es, pues eso, los volúmenes previos para después con todas las grietas o lo que sea, pues que le dé así como más rollo. No sé qué deciros. Es otro de estos videos que me pongo a improvisar, que veo así como bastantes fotos, me inspiro un poco y tal, pero al final es una improvisación, o sea que es un poco lo que sale. No sé, miedo, miedo, pues yo que sé, tampoco sé si da o no da, pero este es el primero de todos los que van a venir. A partir de ahora, todo el mes de octubre, los sábados es cuando van a estar subidos los videos de caracterización. Los que son así un poco más elaborados como este. Luego quiero hacer otros a ver qué tal, a ver si me da tiempo y estas cosas que este año me ha pillado un poco el toro. Pero quiero subir otros un poco más cortos, como ideas rápidas, que luego podáis vosotros desarrollar en otros maquillajes como integrados. Que si mordéis con cosas así, lo podáis luego meter vosotros en otro maquillaje si queréis. Así que nada, espero que os haya gustado este video y nada, feliz Halloween. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.